Muy buenas, gente. Muy buenas, José. Muchísimas gracias por permitirme hacer público este vídeo. Primero, destacar tu paciencia. Perdón la demora, José. Muchísimas gracias por ser tan paciente. Hemos estado hablando, te comenté, que me costó mucho tu videoanálisis porque nadas muy bien y era difícil encontrar pequeños fallos. Nos vamos a meter con detalles. Esto lo digo para la gente porque sé que mucha gente mira esto y va a decir, pero este nada muy bien. Sí, nadas muy bien y me he esforzado mucho en encontrar pequeños detalles. Siempre digo que vamos de lo general a lo específico. En lo general, haces todo perfecto. Aquí te vamos a ver nadar un poquito, el golpe cruzado, las brazadas. Haces todo muy, muy bien. Entonces me he metido en detalles. Ahora vamos a dejar correr un poquito el vídeo. Me has pasado 50 metros fuertes, 50 metros suaves y en cada uno vamos a poder encontrar algunas cositas. Así que, sin más dilación, lo pongo de vuelta y empezamos con el videoanálisis. Bueno, y aquí te estamos viendo en los 50 metros fuertes. Vas muy bien en 30 y pocos segundos. Ese es un ritmo muy bueno para 50 metros. Bien la patada, bien la coordinación. Solo que respira siempre del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo, que es este que estamos viendo aquí, van a aparecer algunas cositas como aquaplaning. Tocar el agua con axila y el brazo y la zona del tríceps antes que entre la mano. Fíjate ahí, aquaplaning. Y sigues bajando el brazo, el codo ya entró, el antebrazo ya está entrando y la mano todavía está fuera del agua. Esto es porque falta un poquito de rolido y respira siempre del lado derecho. Entonces, el lado izquierdo se queda un poquito bajo. Y esto se corrige muy bien con el ejercicio de tocar la tabla entre las piernas. Lo bueno, buenísimo, es que eso lo comenté en el taller donde estuviste. Y ya me has pasado el video donde estás haciendo este ejercicio. Así que lo voy a poner luego al final para ver algunas cositas que también se puede corregir sobre el ejercicio de corrección. Ahora vamos a pasar a ver el video de los 50 metros cómodos, donde vas deslizando mucho, que también respiras siempre del lado derecho. Y vamos a poder sacar algunos pequeños fallos, errores, cositas que haces del lado ciego, que es el lado izquierdo. Bueno, y aquí vamos con los 50 metros cómodos, deslizando mucho. Aquí lo que podemos ver es un sobredeslizamiento. Pero bueno, era la idea del video, de nadar muy cómodo, deslizando, ir bien suave, vas en 15 brazadas, bien la coordinación, la patada cruzada. Y vamos a ver ahora en el viraje que del otro lado, o sea, de este lado ahora, tu lado izquierdo, es donde vamos a ver cosas. Mira, va de vuelta. Mira ese brazo debajo. A ver si ves algo. Ahí. Lo pongo de vuelta. Pausa. El codo está un poquito caído, pero más que codo caído, haces un poco de S con el brazo izquierdo. Cierras el ángulo del codo. Te llevas la mano hacia abajo de la cara, hacia abajo del pecho. En vez de que estén tus brazos, tus deditos de la mano, enfocando, apuntando al fondo de la piscina, haciendo un buen agarre con el codo alto, cierras un poco el ángulo y se te van los dedos, digamos, apuntando hacia el otro hombro, hacia el otro lado. En tu caso es una S muy pequeña, es apenas. Y esto lo puedes corregir, se te va a corregir casi solo, al hacer la respiración también de este lado. Te voy a poner ejercicios de respirar de este lado, de los dos lados, y casi que se te va a corregir solo con eso, prestandole atención que deje de ser el lado ciego. Y vuelvo un poquito para atrás. Otra vez aquí, vamos a ver otra cosa. Mira, ahí termina tu brazada. Brazo recto, bien, extendido en el muslo, pero mira. Vuelve, recobro, recobro, recobro. Y recién ahí es donde sale el brazo fuera del agua. Fíjate, todo ese tramo entre las líneas amarillas, todo eso fue por debajo del agua. Todo eso fue contra corriente. Todo eso te fue frenando mínimamente. Y eso es, por lo que ya vimos, que falta un poquito de rolido. Si hicieras más rolido, la mano ya al terminar la brazada pegando el muslo, estaría fuera del agua. Y ese recobro sería aéreo y no esa pequeña fase subacuática que te va frenando. Mira, te dejo para que lo veas. Ahí. Y también ahora te voy a mostrar otra vez lo de la S, que justo te pilla la luz y se ve bien. Ahí, mira, ¿dónde está tu mano? Y como pin, cierras el ángulo del codo. Te lo voy a poner de vuelta. ¿Dónde está tu mano? Y cierras directo el ángulo del codo. Te llevas la mano debajo del cuerpo. ¿Sí? Hay un poquito en cámara lenta. Y también puedes ver lo de la mano en el muslo, que falta un poquito de rolido para que en el recobro sea por afuera. Bueno, y aquí estás con el ejercicio de tocar tabla entre las piernas. También te dije que hagas tocar axila y punto muerto. ¿Sí? Tabla axila, punto muerto, que le llamamos tres tiempos. En tu caso, te tienes que enfocar mucho del lado izquierdo. Aquí estamos viendo este lado del derecho que respiras. Y es tu lado ciego, el izquierdo, donde cometes más errores. El aquaplaning, el codo bajo, el arrastrar la mano por el agua, la falta de rolido. Pero mira qué interesante. Lo voy a poner de vuelta y te voy a marcar algunas cosas. Mira tu lado izquierdo. ¿Sí? Tocaste la tabla una. Lado izquierdo, tocaste la tabla dos. Y mira. Ya dejas de tocar la tabla del lado izquierdo. El lado derecho la tocas siempre. Ahí. Y aquí, no. Derecho, tocas. Del otro lado, no. Y esto es muy común que pase en la gente que tiene ese lado ciego y esa falta de rolido. Inconscientemente, dejas de hacer el giro de ese lado y te quedas plano. Por eso, no es que no tocas la tabla porque no puedes. Porque ahora vas a ver que te das cuenta que no lo estás tocando y lo pasas a hacer bien. No es que no puedes. Es que simplemente lo tienes asimilado que de ese lado no hay que hacer tanto rolido. Es un fallo que lo tienes un poquito asimilado. Porque ahora mira de este lado izquierdo que te acuerdas, te das cuenta que no estás tocando la tabla y pasas a tocarla sin problema. Ahí. Mira cómo cambia el rolido al tocar la tabla. Te lo voy a poner aquí para que veas. Perfecto, rolido. La mano lista para el recobro aéreo. Y va el codo alto, la mano que salió del agua. Y mira la entrada espectacular. Cómo has roto el agua con la punta de la mano bien hidrodinámico. El codo todavía no tocó el agua y no está salpicando ni con la zona de tríceps ni axila. Mucho mejor la hidrodinámica. Lo que te voy a recomendar es que hagas este ejercicio respirando cada tres brazadas. Así te sale para los dos lados. Y otro ejercicio que te había recomendado es este. El de doble brazada seguida de cada lado. Respirando siempre en la primera brazada de cada lado. Esto te va a obligar a respirar de los dos lados. Te va a ayudar con el tema de la S. Porque ya no va a haber un lado ciego. Respiras de los dos lados. Y te va a ayudar mucho. Te voy a pasar otros ejercicios que tienes que hacer. Como el de recobro subacuático con un brazo y en el otro la pala. Dejo un enlace por ahí arriba que ya lo tengo hecho. Otro va a ser el de recobro con uña. Que es cuando termina la brazada. Volver rozando con la uña la superficie del agua. Que ayuda mucho con el rolido y el codo alto. Voy a dejar el enlace del video del ejercicio de uña aquí al final de tu video, José. Y nada, que muchísimas gracias por tu participación en el taller. Por tu buena predisposición siempre. Por el tiempo de paciencia que me has esperado con el análisis. Y a seguir progresando. A seguir mejorando. Sobre todo disfrutando. Hasta luego.